Sí, gracias por el pase respectivo. Rosana Calixtro, nos hemos trasladado de inmediato hacia el sector de Manzanares. La subida, pasando la puerta número tres de la Universidad José Faustino Sánchez Carrion, hemos llegado a la subida del sector de Manzanares, y donde hemos recibido muchas llamadas, donde informan, comunican, y nos dicen que este vehículo está desde horas de la madrugada estacionado aquí, con en esta subida, y podemos observar que las llantas están desinfladas, parte de los accesorios están regados aquí, voy a observar, hay parte de los accesorios que están regados aquí por esta parte de aquí de la subida de Manzanares, está la Policía Nacional del Perú, y la placa de este vehículo es F1L961, repito, F1L961, y al parecer es de una empresa de Amazúa Real Tours, empresa de transporte, marcando la diferencia, ruta 04B, y el vehículo está aquí, es 10 más, está metido, está metido hacia el la vía de bajada, o sea, los que vienen de sur a norte, tienen que invadir el carril contrario, y al parecer, Rosana Calistro, el vehículo tenía un impacto, mire, observe la llanta, está hundida, esta parte de la llanta, y al parecer, ha habido un impacto, al parecer ha habido un choque, y no se sabe, el conductor no está aquí en el, no está aquí en el, no ha sido ubicado, en el lugar, el parabrisas también está, pueden observar, el parabrisas también está roto, observamos una, un sticker que dice, guacho, otro que dice, fuera de servicio, la policía está preguntando a los vecinos en la parte superior, está preguntando a los vecinos en la parte superior, si, si realmente, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, porque la policía está en horas, desde horas de la madrugada, está aquí en el lugar, tratando de ubicar, de repente, al propietario, repito la placa, F1L961, F1L961, y muchas personas, muchos vecinos, nos informan que este vehículo está, ya varios minutos, aquí, en este, en esta ubicación, acá está la placa, porque puedan observar, F1L961, vamos a ver, para ver a quién pertenece, Mientras que la producción, nos ayuda... Sí, Erick, te vamos a pedir, por favor, que el tema de la placa, sabemos que hay ciertas restricciones, por eso, tratemos de no enfocar, por favor, te lo voy a pedir, muy bien, vamos... Sí, por favor, porque no vaya a ser que de repente, tú sabes que tenemos que cuidar la página, ayer, justamente, había también un incidente, y nos hacían preguntas de por qué se tapa la placa, y todo lo demás, es por tema de nuevas normativas de Facebook, así que hay que tener cuidado. Ahora sí, si observamos, Roxana Calistro, este detalle, puede observar este detalle, al parecer lo han querido jalar, lo han querido jalar, pero no han podido, porque la soguía se ha roto, ahí están las imágenes, o sea, lo han querido jalar desde la misma llanta, y no han podido, o sea, la soguía se ha roto, y los vecinos salen de sus viviendas, hay muchos que recién se están enterando de este hecho, escuchan Radio Huracán, salen de sus viviendas para poder observar los vehículos que pasan, las mototaxis que pasan escuchando Radio Huracán, y pueden observar este hecho. A los que bajan, atención, a los que bajan de Manzanares, a los que bajan de este sector, por favor, bajar, disminuir la velocidad, porque hay un vehículo que está atravesado, está en la pista, y puede ocasionar algún accidente de tránsito. Aunque la policía está aquí, cuidando, está cuidando, pero de todas maneras, a los que están en sintonía en estos momentos, a los que bajan de Manzanares, y otros lugares que están cerca de lo que es la playa Ornillos, tomar sus precauciones, bajar la velocidad, porque un vehículo, repito, de color negro, que no sé si brinde el servicio de Huacho, Lima, no sé, porque veo un letrero que dice Huacho, igual, la ruta es Amazúa Real Tours, empresa de transporte, marcando la diferencia, es lo que se puede observar un logotipo en la puerta, es más, acá observo otro detalle, a ver si las cámaras, a ver si las cámaras pueden, pueden enfocar, a ver, vamos a, a ver, podemos observar, aquí hay un detalle, Roxana Calistro, hay huellas de sangre, o sea, que la persona habría estado herida, ¿no? De color negro, no se, no se observa bien, pero hay huellas de sangre, puedes observar, hay huellas de sangre. Hay huellas de sangre. Hay salido herido, entonces, ¿no? Sí, estamos viendo. Exactamente. Ya se ha logrado identificar, estamos viendo aquí el nombre del propietario según registro de SUNAR, registros públicos, como Matos Floriano Giancarlos Omar, ¿ya? Giancarlos Omar Matos Floriano sería el dueño de este vehículo, ¿no? Que no sabemos si es que él era quien iba conduciendo esta, esta miniván, pero es el propietario de esta unidad. Ahora, para cerrar la nota, este, Roxana Calistro, puedes observar las huellas, las huellas que han querido de repente utilizar, y acá está, y acá está, justo, mira, lo que se ha roto, lo que se ha reventado, y es lo que podemos observar a esta hora de la tarde. Ahora, de la mañana, Erick, ahora no sabemos tampoco si es que la persona que iba conduciendo el vehículo está herido, si es que ha sido trasladado de repente hacia algún hospital, si es que iban más personas al interior del vehículo, ¿no? O sea, también eso preocupa, ¿no? Porque han dejado el vehículo abandonado, y no sabemos en qué situación se encuentran las personas que iban al interior de esta unidad. Bien, lo que sí hemos podido notar, repito, es que las dos llantas de este, de esta miniván, las dos llantas están reventadas. Ustedes han visto, las dos llantas tienen, este, no sabemos si es que ha sido, y tiene un golpe también en la parte de adelante, ¿no? Lo que podríamos presumir es que habría habido un choque. Bueno, la verdad, no sé, a mí me llamaron y vine para acá, no más. ¿Él es su esposo, su familiar? Su esposo. Su esposo. ¿Ha sufrido un accidente de tránsito o no? No. ¿A qué le ocurrió todo eso? No sé exactamente, a mí me llamaron y a la hora que yo vine para acá. ¿Está herido su esposo? No, está bien. Está bien. Hay huellas de sangre que están ahí. ¿Ahí? Bueno, a parecer su esposa recién se está enterando, Roxana Calistro, ha llegado a un familiar, a parecer su esposa recién se está enterando de este hecho. Ha llegado, ha llegado aquí en estos momentos y recién, al parecer recién se están enterando de este hecho que ha ocurrido aquí en la subida de Manzanares, pasando la puerta número 3 de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, y pueden observar las huellas donde, al parecer, aparentemente habría sufrido un accidente de tránsito. Esta es la información, Roxana Calistro, de último minuto, y lo que estoy observando también. Bien, observen estas huellas, recién me estoy percatando, miren. Claro, ahí estamos viendo, ¿no? Parece que hubiera impactado contra esto, ¿no, Erick? Pero mira, está ahí también, en la parte de la vereda, hay un rastro de pintura que coinciden con el color del vehículo, ¿no? Exacto. Pero el vehículo también está arañado, Erick, a ver si podemos ver en todo caso el vehículo, a ver si también está arañado. Sí. Sí, miren, ahí están viendo ustedes. Ahí está. Ah, entonces, ¿qué habría pasado, no? De repente, ¿habría impactado contra esta parte y han tratado de reenvolcarlo? Bueno, ya la policía hará las investigaciones del caso, ¿no? Pero sí estamos viendo que esta parte. Exactamente. Tiene pinturas que coinciden con el mismo color del vehículo. Aparentemente, Roxana Calistro, este vehículo, esta minivan, habría impactado con esta pared. Y acá también están las huellas, observen. En la parte de la vereda, ¿no? Serían las huellas que habría dejado. Al parecer, el impacto de la llanta ha sido en este lugar. En esta esquina habría sido el impacto. Y lo que demuestra es este golpe que está aquí, en la llanta. ¿Se puede observar? Ahí está el golpe. Que se habría subido a la vereda, ¿no? Para impactar contra esa pared. Se habría subido a la vereda. Y impacta con la pared. Pero... Raspa, y es por eso el daño que tiene la parte delantera. Pero si ha sido así, porque esto es más adelante, Eric, entonces, ¿qué habrían tratado de remolcarlo o de jalarlo para retroceder el vehículo? Entonces, es lo que podríamos, de repente, llegar a esa conclusión por el momento, ¿no? No sé si la han querido retirar del lugar, pero sí se observa, hemos enfocado, que hay soguías que están amarradas a las llantas. Hay soguías que están aquí en el lugar. Y que no habría sido lo suficiente, porque es muy delgadas y este vehículo es bastante pesado. Y, al parecer, como no han podido retirarlo aquí del lugar, lo habrían dejado aquí en esta posición. Y, al parecer, el conductor estaría herido por las huellas de sangre que hay aquí en la puerta de ingreso de la cabina del conductor. No se sabe si había ocupantes, no se sabe si había pasajeros, o, de repente, el conductor solamente ha estado solo en horas de la madrugada que ocurrió este accidente de tránsito. Con las cámaras, declara su teléfono. Eric Aldave, adelante, en Estudios Centrales.